Música Ya bueno, este proyecto, al proyecto se postuló el año 2023, fue un fondo del deporte que se postuló al gobierno regional, ya en donde se postuló, se ganó, ¿cierto? Y ahora ya en 2024, fue una cosa de tiempos, se empezó a ejecutar. Así que la idea es incentivar a los niños a la actividad física, ¿cierto? Que hagan deporte y que, bueno, promuevan los estilos de vida sanos y saludables. Música Bueno, este proyecto, nosotros lo postulamos en el año 2023 y se pudo, los fondos llegaron recién este año, por lo tanto, ahora, por tiempos y qué sé yo, de los profesores que son los que hacen estos talleres, ya se están ejecutando a partir de hoy día. Por tres meses van a ser aproximadamente más el taller a realizar. Los proyectos, en realidad, nosotros este año tenemos proyectos bastante ambiciosos nuevamente como organización. ¿Qué mejor que hacerlo dentro de una nueva cancha, por decirlo de alguna manera, un nuevo mejoramiento, el cual, por temas técnicos que no dependen ni de nosotros ni de municipios, solamente es un tema de licitación, que no se ha podido llevar a cabo. Estamos hablando de un proyecto bastante ambicioso, de más de 170 millones de pesos, por lo tanto, no es llegar y ejecutar a cualquier empresa. Por lo tanto, y también, por lo más importante, que estamos trabajando con niños, entonces, un riesgo que no se cumplan con lo que se está requiriendo. Así que me parece muy bien la decisión del municipio, por ahora, haber aplazado un poco la licitación, pero esperamos ya tenerlo a mediados del segundo semestre, ya estar en una cancha maravillosa y con nuevos proyectos a ejecutar. ¡Gracias!